Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su sexta clase remota Entonces, bueno, vamos a empezar Tristemente les quiero comentar que la clase de hoy va a ser una clase aburrida y monótona sobre instalar un programa nuevo que vamos a empezar a utilizar Entonces, pues, lo lamento, pero tenemos que pasar por ella La instalación de este programa nuevo la voy a poner aquí en la guía de instalación de los programas para la clase Obviamente no ahorita, ahorita nomás voy a hacer el video de cómo instalarlo, si quieren Y después lo actualizo también ahí Y bueno, ahorita entenderán después Bueno, necesitamos instalar este programa nuevo y necesitamos hacer estos cambios para empezar a entrar a la parte del temario donde vamos a empezar a hacer gráficas A hacer gráficas de funciones y gráficas en general en R2 En la compu, entonces, pues bueno Digo, hasta ahorita ya hemos visto cómo tabular funciones Cómo manejar listas, cómo hacer cosas de estilo Entonces ya lo que sigue, digamos, es ir a la parte Y bueno, también, pues, los ciclos for y todo eso Pues con eso hemos aprendido a hacer series A calcular sucesiones, a definir funciones Todo eso, pues, entre las clases y las tareas Se irá explicando de mayor a menor medida Y pues lo irán conociendo Pero ya queremos entrar a la parte de hacer gráficas, ¿sí? Entonces, de esa clase de cosas Entonces, pues tenemos que empezar a utilizar más herramientas Entonces, bueno ¿Qué clase de herramientas vamos a utilizar ahora? Pues vamos a utilizar algo que se llama Jupiter Lab, ¿sí? Entonces, ¿qué es Jupiter o qué es el Jupiter Lab? Pues, el Jupiter Lab es Básicamente una cosa de este estilo Que, bueno, de lo que se trata el Jupiter Lab Pues lo que es el Jupiter Lab es Básicamente un Pues un programa o un Intérprete O es una extensión del intérprete de Python y de Julia, ¿no? O sea, sabemos que si estamos aquí en la terminal Y ese es el intérprete de Python Este es el intérprete Ay, perdón Este es el intérprete de Julia, ¿no? Y sabemos que aquí les podemos ir dando comandos Línea por línea Y que, pues, podemos ejecutar programas desde la terminal Diciendo Julia Por ejemplo, el programa de los números de Fibonacci O mejor más bien el programa del factorial, ¿no? Y le damos el natural 9 Y el figura del factorial Y bla, bla O sea, sabemos ejecutar programas desde el n de comando Y así, ¿no? Y les mencioné desde la primera clase Bueno, desde las clases donde empezamos a hacer esto Que esta manera de ejecutar código Y de correr programas Pues era la manera correcta, ¿no? O la manera en la que los programadores Y la gente que se dedica a computación Ejecuta los programas, ¿no? Se ejecutan desde la terminal Con los intérpretes Y escribiendo el programa Pues en un editor de texto como Visual Studio Code ¿Sí? Un editor de texto serio Bonito Que resalta la sintaxis Que hace varias cosas ¿Sí? Así es como se hace la programación en serie Sin embargo Existen estas extensiones de los intérpretes O de los editores Que es Jupyter Notebook Que vamos a ver que es una mezcla de un intérprete y un editor Y es algo más complicado Y aunque no son la manera en la que se programa en el mundo real Pues son una forma de programar O un entorno para hacer programación Que es muy útil para la programación que hacemos nosotros Que es más bien enfocada a ciencia ¿Sí? Entonces pues por eso se los voy a enseñar O por eso vamos a instalar este programa Para pues trabajarlo Y usar Y usarlo Bueno Usar Este programa en lo que sigue del curso Para hacer las tareas Y los programas Y todo Y porque van a ver que Pues presenta varias ventajas Comparado a correr el código en la terminal ¿Sí? O sea Aunque esto sea lo de La vida real y las cosas en serio Pues El notebook presenta Muchas ventajas Pero también presenta desventajas De las que voy a hablar Cuando lo terminemos de hacer ¿No? Entonces a ver Para instalar el Jupyter Notebook Ustedes cuando instalaron Python Y cuando instalaron Anaconda Deben de tener ya en su En su terminal O bueno En sus programas instalados Si siguieron la guía de instalación correctamente Deben de tener un programa Ustedes en su terminal O en su línea de comandos Que se llame pip ¿Sí? Pip En mi caso es pip3 Porque tengo Python 3 Pero así como ustedes llaman Si bien con Python O con Python 3 A su intérprete de Python Pues igual Debe de existir el comando pip O el comando pip3 ¿No? Dependiendo si es Python o Python 3 Para llamar a su instalador ¿No? Entonces si yo doy Python Por ejemplo aquí pip3 Le doy help Justo me imprimen todas estas cosas ¿No? Que me dice que existe este comando pip Y que tiene opciones Y bla 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 ¿No? Entonces pip es el instalador De paquetes de Python Y bueno Para instalar el JupyterLab Si ustedes buscan aquí En Google JupyterLab Installator La primera página que les aparece aquí De Installation JupyterLab 2.01 Pues les dice ¿Cómo pueden instalar JupyterLab? ¿No? O este programa de JupyterLab Entonces dice que se puede instalar Utilizando Conda Pip O pipen ¿No? Entonces Si ustedes quieren instalarlo Utilizando Conda Por ejemplo desde Windows Tienen que ejecutar este comando En la terminal de Windows Conda Install C Conda Forge JupyterLab ¿No? Si lo quieren instalar Utilizando pip Digo también pueden utilizar esto Con Linux O con Mac Si instalaron Python A través de Anaconda ¿Si? Si lo quieren instalar con pip Pues pueden instalarlo Con este comando ¿Si? Ahora Yo lo voy a instalar con pip O yo voy a usar pip Porque el Python Que tengo aquí en mi computadora No lo instalé con Anaconda Por razones que no les voy a explicar Pero Está así ¿No? Si ustedes están en Windows Por favor ejecútenlo Con esta línea ¿Si? Con este comando que está aquí Conda Install Guión C Conda Forge JupyterLab ¿No? Yo no estoy en Windows ahorita Ni estoy Ni instalado a través de Anaconda Entonces voy a usar pip Pues aquí escribo Pip 3 Install JupyterLab ¿No? Le doy Enter Me va a decir que está Descargando JupyterLab Y se va a tardar un ratote En lo que Descarga todas las cosas Que tiene que descargar Y las instala Y bueno Van a ver como aparecen Todas estas cosas grandes Y enormes De que el programa Está instalando Todas las dependencias Que tiene que instalar ¿Si? Entonces bueno Yo ahorita Voy a dejar que siga la instalación Esto se va a hacer automáticamente Ustedes déjenlo correr Y se va a hacer ¿Si? Y bueno Ya que empiece a intentar Instalarlos A lo mejor ahorita Me mando un error Que voy a corregir Pero no Ya Terminó de instalarse ¿Si? Entonces Ya que terminó de instalarse Voy a Escribir aquí Las palabras Jupyter En la terminal Le voy a dar Enter Si se instaló Correctamente Lo que debe de enseñarme Es que voy a empezar a Emprimir las cosas Y se va a abrir Algo aquí En un navegador ¿Si? Se va a abrir Esta cosa Que dice Jupyter Lab Entonces Ya que se abre Esta cosa En automático Me va a dar La opción De abrir Aquí Se abre Esta interfaz ¿Si? Vamos a verla Se abre en un navegador En un navegador Web Yo uso Mozilla Firefox Por eso se abre Mozilla Pero si usan Google Chrome Esto se va a abrir En Google Chrome O si usan Algo así Se debe de abrir En su navegador Si no se abre En su navegador Revisan aquí En su terminal ¿Si? En su terminal Después de que Rejuntaron Jupyter Lab Y les aparecieron Todas estas cosas Deben buscar esta línea Que dice To access the notebook Open this file In a browser ¿Si? Y les da aquí Una dirección Copien toda esta dirección Bueno Más bien Esta no es la dirección En la que deben acceder Aquí les dice Copy and paste One of these URLs ¿No? Entonces Seleccionan Todo esto En su terminal Lo copian Acuérdense que En Windows No pueden hacer esto Tienen que seleccionarlo E irse aquí A editar Y darle copiar Y luego se van Aquí a una ventana Se va a cerrar esta Y dan aquí pegar Y le dan enter ¿Si? Y ya Y los manda A la dirección Donde tienen que llegar ¿Si? Entonces bueno Yo ya llegué acá Y ya me aparece A mi la opción De tener un notebook Con Python 3 Tener un notebook Con Julia Y tener otras cosas Pero en general No les va a aparecer La opción aquí De Julia ¿Si? Ni les va a aparecer Esta interfaz con todo Les va a aparecer Solo con Python 3 ¿Cómo le hacen Para que les aparezca También con Julia? Bueno para que les aparezca También con Julia La instalación es un poquito Más complicada ¿Si? ¿Qué tienen que hacer? Ustedes por favor Vayanse aquí Al intérprete de Julia Habran un intérprete de Julia En donde quieran En la carpeta El curso O donde sea Y escriban la palabra Env En mayúsculas ¿Si? Y den enter Env les va a aparecer Que es una Les debe de aparecer Una cosa de este estilo Un montón de cosas escritas Y bla 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 ¿Si? A lo mejor les aparece menos Lo que sea Pues les debe de aparecer Una cosa de este estilo ¿Si? Nombres O strings Entre comillas Una flecha Que apunta A ciertos strings ¿Si? Y pues bueno Ya les aparece Bla 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 Entonces Después escriben Env Comillas Python ¿Si? Esto les debe de hablar Justamente de Si existe Aquí en su computadora Un Pues una Versión O si Julia Sabe que tienen Instalado Python ¿Si? Si en Python Significa Les da algo Que no es un error Quiere decir que Julia Sabe que está instalado Python Aquí en mi caso Julia no sabe Que yo tengo instalado Python ¿Si? Entonces ¿Cómo le hago Para que Julia Sepa que tengo Instalado Python? Pues tengo que darle Un valor a esta cosa De en Python ¿Si? Que no existe Entonces ¿Cómo hago eso? Pues es muy fácil Vamos a ver Voy a irme aquí A una terminal Aquí estaba En el intérprete de Python Me voy a salir Con esto de exit Ya me sale ¿Si? Entonces Cuando yo escribo Python 3 Y le doy Enter y entro En el intérprete de Python El intérprete de Python Es un programa En la computadora ¿Si? Por ejemplo En Windows Es un .exe En Mac Es un .app Y en Linux O en Mac También a veces Es otra cosa más complicada Que es un binario ¿Si? Que es lo equivalente A un .exe en Windows Que es un programa ejecutable Yo necesito Darle a Julia Para decirle a Julia Que tengo instalado Python La dirección De donde está El programa de Python ¿Si? La dirección En el disco duro Ahora En Linux Y en Mac Es muy fácil Acceder a la dirección De donde están instaladas Las cosas ¿Si? ¿Cómo se accede A donde están instaladas Las cosas? Pues simplemente Le doy Which El comando Which Es un comando Así como el LS Y como el CD Y como muchos otros Pero El comando Which Hace una cosa Más especial Si le doy Which Por ejemplo Voy a dar Which CD Y no me da nada ¿No? Si le doy Which LS Me dice aquí La ubicación De donde está El comando LS ¿Si? Me dice Donde en mi computadora Existe Olviden esto Donde existe El comando O la O donde está El ejecutable Del comando LS Si El programa Que es LS Cuando yo lo escribo ¿No? Entonces Si le pido Que justamente Me dé El lugar De donde está Instalado Python 3 Me lo escribe Aquí ¿Si? usr BIN Python 3 Esta es la ubicación En mi computadora Del ejecutable De Python 3 ¿Si? Ahora Primer detalle Importante Este comando De which Solo funciona En mac Y en linux En las terminales De mac y linux ¿Si? En la terminal de windows Si ustedes dan which No funciona Les va a mandar Un error ¿Si? Entonces El comando Que tienen que usar En windows Es este que está aquí De get command Command name ¿Si? Entonces Yo no tengo ahorita Una compu con windows No los puedo Ejemplificar Esto se los voy a poner En la guía de instalación Pero lo que tienen Que escribir En su terminal De powershell Es esto Vamos a hacerle eso ¿No? Tienen que escribir Get command Command Guión bajo name ¿No? Entonces Escriban eso En su terminal Denle enter Y deben de poder Instalar El Jupyter notebook Oh Perdón Denle get command Y les debe de dar La ubicación ¿Si? De un archivo En python Ahora por favor Recuerden que La El archivo Bueno la ubicación De su archivo En python Va a ser más o menos Una cosa De este estilo ¿Si? Vámonos aquí a A la guía de instalación Les voy a dar un ejemplo Debe ser Su ubicación De archivo Debe de ser así Una cosa Como esta ¿Si? Como C Users Aldo Anaconda O sea en lugar de utilizar Diagonales Debo usar Diagonales al revés O antidiagonales Para denotar la ubicación Y de hecho debe de ser C Users Lo que sea Su carpeta de anaconda Diagonal Python.exe O python3.exe ¿Si? Esta debe de ser En la ubicación De la ejecutable De De python ¿Si? Entonces ya que tengan La ubicación De la ejecutable De python Tienen que hacer Lo siguiente La seleccionan La copia Y se van acá A julia ¿Si? Y aquí en julia Definen En De python Igual a El valor El valor Que acaban De copiar ¿Si? Y aquí le dan Paste Pero No lo definen Así nada más ¿Si? Tienen que ponerle Comillas Porque Acuérdense que Todo lo que está Aquí dentro De esta cosa Son strings ¿Si? Si no le dan Las comillas Van a ver Que les manda Un error ¿Si? Dice que Dice que Hay un error De sintaxis Porque julia Entiende La diagonal Como la división ¿Si? Si también le dan Por ejemplo La antidiagonal Para una dirección De windows Sin darle las comillas Les va a dar Un error Otra vez Que esta cosa No es un operador ¿Si? Entonces Tienen que darle Por favor Las comillas ¿Si? Las comillas La ubicación De esta cosa ¿Si? Y ya Para ver Que esta bien Hecho Pues justo Vuelvan a escribir Enf De python Y les va a volver A mandar Ese ejecutado ¿Si? Entonces Ya que tengan Esto Para que añadan A julia Al ambiente Del jupiter Notebook O del jupiter Lab Más bien Tienen que Instalar un paquete ¿Si? Entonces Acuérdense Que ahorita Vimos que En python Voy a abrir Una terminal nueva Entonces Esta es una Terminal nueva En mi carpeta El curso Y ya vimos Que en python Para instalar Paquetes Era pip3 Install Lo que sea ¿No? Aquí En julia Se pueden instalar Los paquetes Dentro del intérprete ¿Si? ¿Si? ¿Cómo se instalan Los paquetes Dentro del intérprete? Pues justamente La manera de hacerlo Es que Entran a un intérprete Así como están Ahorita Que se vea Julia Y el mayor O igual Y dentro De esto Presionan La siguiente tecla La tecla Escriben En la Terminar Aquí se los voy a escribir Porque si no No se va a ver Déjenme Aguento el zoom Escriben En la Terminal Corchete Cuadrado Que cierra ¿Si? Cuando ponen El corchete Cuadrado Que cierra Van a ver Como cambia Esto ¿Si? Voy a simplemente Copiarlo Y lo voy a pegar Acá Bueno Ahorita No se da El efecto Que quiero Pero Escribanlo Con su teclado Yo lo voy a escribir Con mi teclado Y van a ver Que lo que pasa Es esto En cuanto Lo escribo Con mi teclado Aquí en el intérprete De Julia Cambia La cosita Esta Que está Escrita Aquí al inicio Del intérprete ¿Si? En lugar De que diga Julia Y mayor O igual Escribe esto De B1.3 Entre paréntesis Pack PKG ¿Si? Esto que está aquí Quiere decir Que lo que Yo voy a escribir O los comandos Que voy a escribir Aquí No los va a leer El intérprete De Julia Sino los va a leer El manejador De paquetes De Julia O de librerías De Julia ¿Si? Por ejemplo Si aquí le digo Que quiero que X sea igual a 5 Me va a mandar Un error ¿No? Porque ya no Identifica que esto Es un comando De Julia Ya está dentro Del manejador De paquetes Entonces Ya que estoy Dentro del manejador De paquetes Yo tengo que instalar La parte del Jupyter Notebook O la parte del Jupyter Lab De Julia Entonces aquí Tienen que escribir Lo siguiente Tienen que escribir Install I Julia ¿Si? Es muy importante Que lo escriban Como está escrito aquí I con mayúscula J con mayúscula Julia ¿Si? Install I Julia Le van a dar Enter Perdón Aquí me equivoqué La palabra no es Install Sino la palabra es Add De sumar Add Y Julia ¿Si? Le dan Enter Cuando le dan Add Y Julia Va a empezar A decirles Esto de Updating O algo así Les debe de Empezar a escribir Pero el punto Es que debe De quedarse Sin que aparezca Otra vez Esta cosa Al inicio ¿Si? Se va a tardar Un ratito Porque va a descargar Las cosas Correspondientes A la instalación De De cosas Para que Julia Se integre Al JupyterLab ¿Si? Como ven Aquí están Aquí están Instalando varias cosas Se va a tardar Un ratito Vamos a Esperar A que siga Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Y ya Cuando regresemos A esta ventana Quiere decir Que ya se instaló Todo lo que había Que instalar ¿Si? Entonces Cuando estamos En esto Para regresar A Julia Normal Lo que tenemos Que hacer Es utilizar El botón Bueno El botón Del teclado Para borrar ¿Si? El que es Pues justo Para borrar Letras Si yo lo aprieto Regreso a la Interprete Julia Normal Si vuelvo A escribir Corchete Se vuelve A meter El de paquete Si presiono Regresar Vuelvo a seleccionar Entonces Ya que estén Aquí Denle exit Para salirse De esto Denle clear Aquí Para limpiar Lo que está En su terminal Y bueno Van a ver Que ahora El JupyterLab Ya puede El JupyterLab Ya integra A Julia ¿Si? Voy a cerrar Esto que está Aquí Voy a cerrar Esta terminal Que está Aquí Cerrar terminal Y voy a escribir Nuevamente JupyterLab ¿Si? Entonces Nuevamente Va a volver A tardarse Esto A lo mejor Y se abre Automáticamente En el navegador Si no Si no Se abre Automáticamente Recuerda Solo lo cierran Y copian Y pegan Estas URLs ¿No? Copiar Pegar Y van ¿Si? Entonces Bueno Esta es la Interfaz Del JupyterLab ¿Si? Cuando lo abren Se ve así Muy sofisticado Y no se explica Más o menos Que es Pero les voy a Explicar Paso a pasito Que es El JupyterLab Es algo así Como Evisa El Studio Code ¿Si? Vean que tienen Interfaces Más o menos Parecidas El JupyterLab En principio Es una herramienta Que también Se utiliza Para escribir Código ¿Si? O para escribir Código De varios lenguajes Se llama Jupyter De hecho No por el planeta Júpiter Sino porque Es una alianza Entre tres lenguajes O lo hicieron Enfocado para escribir Código de tres lenguajes Hull De Julia P De Python Y Ter De R ¿Si? De R Lenguaje Estadística Esos tres Son los lenguajes En los que está Enfocado el Jupyter Notebook Hay extensiones Para más lenguajes Que después vamos a ver Pero por el momento Solo es con Python Julia Y A ¿Si? Entonces ya que lo abran Va a aparecer esta ventana En un navegador web Les mencionaba Que esto es una aplicación web ¿Si? Aunque les aparezca Que aquí están Aunque esto les aparezca Dentro de un navegador web El Jupyter Notebook No se está ejecutando En internet ¿Si? O sea Por ejemplo Aquí les aparece en mi compu Que estoy conectado al Wi-Fi ¿Si? Me voy a desconectar del Wi-Fi Ya no tengo internet Si abro aquí una ventana nueva E intento meterme Por ejemplo A mi Facebook Me va a decir Que hay un error Que no tengo internet ¿Si? Si me intento meter Igual a Esta nota del Universal O al Classroom O donde sea Me va a decir Que tiene un problema Que ya no tengo internet ¿Si? Sin embargo Si yo le doy aquí Actualizar O que se vuelva a cargar La página del Jupyter Lab Me mete Sin ningún problema Porque nuevamente Lo repito El Jupyter Lab No se está ejecutando En la nube O en internet Aunque esté en un navegador Se está ejecutando localmente Se está ejecutando En su computadora Les aparece en un navegador Porque está diseñado Para correr en un navegador ¿Si? Pero no Les aparece en un navegador Porque se está ejecutando En la nube Por favor Por favor Ese es un error Que muchísima gente tiene O que muchísimas personas Tienen cuando les enseñan esto La mayoría de los cursos De la facultad De física y computacional Y de todo esto Trabajan en el Jupyter Notebook Y les enseñan a bajarlo A instalarlo Y ya se meten aquí Y les dicen Ah si el Jupyter Notebook Que increíble Y todos creen Que porque está aquí Corre en internet Les repito Esto no tiene nada que ver Ahorita con internet Si hay versiones Del Jupyter Notebook Que corren desde una página Esta no Esta es la versión local La que corre desde su compu Es mejor enseñarles Con la que corre desde su compu Porque aquí cuando ejecutan código Pues ejecuta en su compu No se ejecuta en una computadora remota O en una computadora en otro lado Se ejecuta aquí en su computador Entonces bueno Ya esa es la conclusión de eso Entonces si se van aquí A esta ventana de carpetita Les aparece una lista de archivos ¿Si? Esta es igual a la lista de archivos Que tenían en Visual Studio Code Ahí perdón Aquí ¿Si? Cuando en Visual Studio Code Presionaban esto Les aparecía aquí la lista de archivos Que estaban dentro de la carpeta del curso Aquí les va a aparecer lo mismo ¿Si? Cuando presionan esta carpetita Les va a aparecer Todos los archivos Dentro de la carpeta donde están ¿Si? Aquí pueden irse a más cosas Bla 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 Pero aquí lo importante Es que les aparece Todos los archivos Dentro de donde están Entonces aquí ustedes Pueden crear nuevos archivos Así como aquí en Visual Studio Code Presionamos este botón Para crear nuevos archivos Aquí ustedes pueden crear nuevos archivos ¿No? Le pueden dar aquí en más Y les va Voy a cerrar esta ventana Vamos a darle a más Y les manda esto que se llama Launcher ¿No? O lanzador El lanzador les permite Que ustedes creen nuevos archivos De distinto tipo Ignoren esto que dice Console ahorita Solamente fíjense en esto que dice Notebook ¿Si? Esto que dice Notebook Es para crear nuevos archivos Que son de un formato Que es un formato Que se llama Notebook ¿No? O cuaderno Notebook significa cuaderno En inglés Entonces yo voy a crear Ahora un notebook De Python 3 ¿Si? Le doy click Y me aparece esta cosa de aquí ¿Si? Me aparece Untitled.ipnb Aquí dice Python 3 Y me aparecen aquí Unas cosas ¿Si? Si se fijan aquí En la lista de archivos Aquí tengo todos los programas Que hemos hecho Para los otros Para las otras clases Ya me aparece Que se crea un archivo nuevo Que se llama Untitled ¿Si? Y punto pnb Entonces Este es el nombre Por default del archivo Si yo quiero Editar el nombre Le voy a escribir aquí ¿Si? Edit Perdón En el file Rename notebook ¿Si? Aquí le doy click Y ya me deja cambiarle el nombre Y lo vamos a llamar Primer Notebook ¿Si? Y le voy a poner Python Primer notebook Python Y ya Se guardó automáticamente Y ya Ahora tiene el nombre Primer notebook Python Y aparece aquí Noten que aunque Esto se abrió Como una cosa Que yo Desde el principio Lígica tenía que ver Con Python No tiene la extensión De los archivos De texto de Python ¿Si? Tiene otra extensión Tiene una extensión Punto EPNB ¿Si? ¿Por qué? Pues porque esto No es un programa De Python común Digamos No es un programa Así como estos Que eran puro texto Esto es una cosa distinta Si lo intentan ver Por ejemplo En Visual Studio Code Ya ven que aquí También me aparece Les va a aparecer Algo aquí también Extraño ¿Si? Que tiene que ver Con la extensión De Python Y con varias cosas Pero en principio Si lo intentan ver Si lo intentan ver Como archivo De texto Como archivo Llano de texto Van a ver Que se ve Que se ve distinto ¿Si? Que no se ve Como un archivo De texto Que no se ve Como un archivo De Python normal Entonces bueno Ya entré a esta Intrafase ¿Si? Me aparece aquí Un texto blanco Y una cajita Que no sé Que significa Entonces si mueven Su mouse Sobre esta cajita Y le pican Les aparece el cursor De que pueden Escribir cosas ¿Si? Entonces bueno Esta cosa Que se ve aquí En esto En este archivo Digamos Es Una cosa Que se llama Zelda ¿Si? Esto es una Zelda del notebook ¿Qué quiere decir Una celda del notebook? Pues una celda Del notebook Es así como una Zelda como en Excel Es una cosa Donde yo puedo escribir ¿Si? Si ustedes empiezan a escribir Hola a todos O lo que sea Se puede escribir Dentro de esa cosa Dentro de esa celda Digamos Entonces En el notebook Hay dos tipos De celdas ¿Si? O los notebooks Más bien son archivos Que están compuestos De celdas De distintos De muchas celdas ¿No? Esta es una celda Si quieren añadir celdas A su archivo Pueden picarle aquí El botón de más ¿Si? Dice Insert a cell below Entonces le pican Y inserta aquí Otra cajita Donde también pueden escribir Hola a mi solamente ¿No? Y ya Y tienen aquí cajitas Que pueden escribir Que se llaman Celdas ¿Si? Ahora Las celdas Tienen distinto tipo Hay celdas Que son para escribir Código Como esta celda Que aquí me aparece Que en esta ventanita De aquí Me aparece El tipo de cosas Que puede escribir Dentro de la celda ¿Si? Aquí dice Code Si le pico acá Cambia a que sea Si le pico acá Y le cambio Markdown Ven como deja Para hacerme este recuerdo Es porque esta cosa Ya no está hecha Para escribir Código Si no está hecha Para escribir texto ¿Si? Aquí dice Markdown Porque existe Una convención En internet Para escribir texto Que es la convención Markdown ¿Si? Si ustedes se van aquí Déjenme Volver a conectarme A mi internet Entonces ya tengo internet Voy a escribir Markdown ¿Si? Bueno Y se van a la página De wikipedia Aquí les dice Que el Markdown Es Un lenguaje Para escribir Y bla 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 Y si se van a esta Segunda página Que dice Markdown Cheat 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 Les aparece justo Como pueden escribir En Markdown ¿Si? Este es el código Con el que escriben O digamos Lo que escriben Y como aparece Entonces por ejemplo Si le doy Hola a todos Y presiono este botón De más Ya vieron Como se convierte Esto En una cosa De texto Puedo escribir Aquí varias líneas Esta Es mi Primera Celdad De Markdown ¿Si? Puedo escribir Espacios Soy Heraldo El profesor De la Clase De física Perdón De Algoritmos Compos Estacionales Del grupo 3000 Si le doy Otra vez Aquí el botón De más Aparece este código ¿Si? Voy a hacer Déjenme aumentar El zoom El zoom De la página El zoom De la página El zoom De la página Bueno Así con el zoom ¿Si? Entonces Aquí ya les aparece Como el código Bien escrito Y si le dan Doble clic Otra vez a la celda Les permite Volver a editarlo ¿Si? Después de que le dan Más O Bueno Hay un atajo De teclado Para Este botón Más Lo que está haciendo Es Si le ponen El mouse Encima Le dice Run De selected Cells ¿Si? ¿Qué quiere decir Run De selected Cells? Bueno Cuando yo estoy Haciendo este modo Estoy en el modo De editar La celda O de llenar La celda De cosas ¿Si? Entonces Cuando yo lleno Aquí la celda De cosas Me deja editarla ¿No? Me deja poner Soy Aldo Bienvenidos Al primer Notebook Etcétera ¿Si? Pero cuando yo doy Correr Convierte este texto En una cosa Más bonita ¿Si? Eso es lo que pasa Cuando yo corro Una celda De texto La convierte En texto Bonito ¿Si? Entonces yo le puedo Dar shift enter Y lo convierte En texto Muy bonito Ahora Por ejemplo Pues lo que les decía De la convención Del markdown ¿No? Si se van aquí Estas páginas Que les enseñan A hacer Las cosas Del markdown Pues van a ver Que pueden poner Headers ¿No? O títulos Más grandes ¿No? Que si ponen Gato Antes de las palabras Que escriben Se convierten En un título ¿No? Por ejemplo Aquí si le pongo Gato Perdón Gato Gato A investigar Y viene Y viene toda La información Y viene Como poner Links Y como hacer Imágenes Y cosas Más interesantes O puedo poner Text Lo más importante Del markdown Quizás O lo que más Debería Por lo que es más útil Es por algo Que pues Muchos de ustedes Yo sé que todavía No lo manejan Pero yo les recomiendo Mucho que vayan Aprendiendo Cómo se escriben Ecuaciones Y texto En látex Si quieren Bueno Si quieren Aprender a escribir En látex Pues busquen Esta página Que se llama Overleaf Que es un editor De látex en línea Y se van aquí A Overleaf Bueno Esta es mi página De proyectos Voy a salirme De mi cuenta Porque obviamente Ustedes tienen que Crear una cuenta Para trabajar aquí Pero si se van A la página principal Si no tienen la cuenta Les pide Que se registren Así Y aquí en el help En documentation Les viene Cómo Aprender látex Pueden aprender Aquí en Learn látex In 30 minutes Les enseña a escribir Y les enseña Cómo dentro de esta página Ustedes pueden escribir Cosas Si pueden Aprender a escribir Estos textos Súper bonitos De 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 matemáticas Que son los textos En los que yo les hago Sus tareas Y los textos En los que Pues escriben Los artículos científicos Y cosas de ese estilo Entonces todo esto De látex Es toda una Pues todo un marco Para trabajar Y para escribir textos Les recomiendo Aprenderlo Y pues Lo importante del látex Es que justamente Les permite hacer cosas Como las que yo les hago Por ejemplo En la tarea 5 ¿No? En la tarea 4 Que es que Me permite escribir Ecuaciones Por eso es importante Por eso es importante El látex Por eso se usa mucho Porque les permite Escribir cosas De este estilo ¿Sí? Entonces En el markdown En el de este Del notebook En las celdas de texto En estos recuadros De texto Ustedes pueden escribir Text Látex También Si ustedes Manejan látex Recordarán que Para escribir cosas Dentro de O para convertir Cosas ecuaciones Las ponen Dentro de dos signos De pesos ¿Sí? Entonces si aquí pongo Dentro de dos signos De pesos Una ecuación Por ejemplo Pi es igual a 3.14 ¿No es eso? Y le doy Run set O le doy Shift enter O control enter Que es la sintaxis Digamos para correr Codium Pues justamente Van a ver Que esto funciona bien O bueno Van a ver Que si le doy Shift enter O le doy run Pues esto se renderiza Entonces voy a hacerlo Primero con este Y ya vieron Como esto se convirtió En una ecuación bonita ¿Sí? Por ejemplo La sintaxis Para hacer Este La sintaxis Para hacer ecuaciones O para hacer sumas Es Diagonal sum Guión bajo Lo que va a ir Lo que va a ir abajo Lo que va a ir arriba Para hacer fracciones Es esto Y ya Y como ven Me permite poner ecuaciones Aquí ¿Sí? Si le pongo Doble signo De pesos Me permite Escribir ecuaciones Entradas Y bla 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 ¿Sí? Entonces Las celdas de código Aparte de que les permiten Escribir títulos Y texto Y cosas que se ven normales Les permite renderizar ecuaciones ¿Sí? Les permite enseñar ecuaciones Con la sintaxis De late Entonces Esa es una cosa Bonita del notebook Que las deja tener Celdas de texto Donde pueden hacer Todo esto Y bueno ¿Qué es ahora Esta nueva celda Que está aquí Que es de código? ¿Sí? ¿Qué quiere decir Que esto sea de código? Pues Esta celda de código Es una celda Donde lo que yo escriba Debe de ser código De lenguaje Que tiene el notebook ¿Sí? Ven que cuando abrimos Aquí en el Launcher Una cosa nueva Nos dejaba escoger Un lenguaje Y yo escogí Python 3 Pues estas celdas De código Están diseñadas Para que lo que yo escriba Sea código de Python 3 ¿Sí? Entonces por ejemplo El programa más sencillo De Python O de Python 3 Era simplemente imprimir Hola moda ¿No? Entonces El notebook Reconoce que lo que estoy Escribiendo aquí Es código de Python ¿Sí? Por eso me resalta La sintaxis Así como Visual Studio Code Me resaltaba la sintaxis De los lenguajes Y de muchas otras cosas De print Y bla 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 Aquí igual me lo resalta ¿Sí? Me lo resalta con otros colores Porque las convenciones De colores No son iguales En todos los editores Pero me lo enseña Me enseña Cómo hacer este Me reconoce La sintaxis De Python ¿Sí? Y si ahora yo le pico Aquí en este botón De run the selected cells ¿Qué va a pasar? ¿Vieron cómo este cuadrado Cambia el número 1? Y lo que pasa aquí Es que Esta instrucción De print Hola mundo La ejecuta Como si fuera Un intérprete De Python ¿Sí? Vamos a ver Qué para hacerle De unas instrucciones Soy Aldo El profesor De la clase Que nos lo termine Voy a poner aquí Un espacio Les escribo Desde un notebook Desde un notebook De jupiter Entonces vuelvo a correr Aquí el código Con shift enter Si vos ven aquí Si vos ven aquí en run Run selected cells El comando es Shift enter Entonces corro con shift enter Y me ejecuta el código Que está aquí Línea por línea Dice hola mundo Nos imprime luego esto Por ejemplo Puedo asignarle la variable X El número 6 por 5 30 Que bueno 6 por 5 es 30 Más 30 Va a ser 30 Le puedo pedir Que me imprima X Y si vuelvo a darle aquí En correr O si le doy shift enter Pues como ven Ejecuta todo el código Me imprime el hola mundo Me imprime esta cosa de aquí Me define X Como esta Y al final me imprime El valor de X Que justo X es 6 Por 5 Más 30 Entonces Estas celdas de código Son para escribir Código en Python Que en cuanto yo le doy Shift enter Se ejecutan Y me aparece el resultado De lo que se ejecuta Aquí Entonces Escribir código aquí Y presionar shift enter Es equivalente A escribir un programa En visual studio Y correrlo desde la terminal Si Es exactamente lo mismo Entonces vamos a hacer un ejemplo Vámonos a Por ejemplo El programa de primo.py Vamos a seleccionarlo todo Aquí en la terminal Y copiarlo Si Digo en el editor de texto Me voy aquí al JupyterLab Lo voy a pegar Si dan click derecho Les aparece este menú De como hacer cosas Y aquí les dice justamente Bueno no aparece tan inmediato Pero si presionan aquí en edit Tampoco les parece tan inmediato Pero si Le dan aquí en su editor de texto O en su editor Simplemente pegar Lo hacen con control B Desaparece aquí Todo el código Entonces si le dan nuevamente Shift enter Les aparece por ejemplo Igual que les pide Que el programa Acuérdense que primo Probaba si un número Era primo o no Entonces nuevamente lo ejecuta Les imprime esto Le dame el número Que le vamos a probar Vamos a ponerle por ejemplo 17 Perdón 17 que sabemos que es primo Le dan enter Y les imprime 17 es primo Ejecuta el código Igual Parecido a como se ejecuta En la terminal Si Cada una de estas celdas De código Ejecuta código Cuando le damos Shift enter Si Entonces Esta como ven Es una herramienta Para programar O para hacer código Pues muy práctica Muy práctica Porque es una manera De escribir código De manera interactiva Si Acá me refiero Con interactiva Me refiero a que Conforme escribimos código Aquí Podemos ejecutarlo Podemos ejecutarlo Dentro de esto Dentro de Dentro de cada cel Y una ventaja Que hay en esto Es que Pues justo Si queremos modificar El código Y volver a correrlo No hace falta Tener que volver a escribirlo Como aquí Y modificarlo Y tener que volver a correrlo Desde la terminal Si no Se puede cambiar Simplemente muy rápido ¿No? Por ejemplo Supongamos que aquí En lugar de que me imprima Tal es primo Que simplemente me escriba Por ejemplo Es Simplemente me escriba Es Pues puedo aquí Borrarle La parte de primo ¿Si? Y que cuando no es primo En lugar de escribirme No es primo completo No es No es Pues se lo puedo borrar Y ahora lo puedo Volver a ejecutar ¿Si? Cuando lo vuelvo a ejecutar Vuelvo a cambiar Lo que hace Vuelvo a preguntarme ¿Cuál es el número? Le voy a dar 17 otra vez Y ella me dice 17 es ¿Si? Ya corre la modificación Y como ven Fue más rápido Y fácil hacer así La modificación Que hacerla como La hacíamos acá ¿Si? Que hacer como Hacíamos esto Dentro de Visual Studio Code Ok Entonces Como les muestro Pues el Jupyter Notebook Se parece mucho A un editor Solamente que más Bonito ¿No? O que es más interactivo Para escribir código Con esta Aquí puedo encontrar El tamaño de esta barrita Blablabla ¿No? ¿Qué desventajas tiene Comparado con Visual Studio Code? Pues mira Una de las desventajas Que tiene por ejemplo Es que Aquí en Visual Studio Code Se enumeraban las líneas ¿No? Entonces aquí por default No se enumeran las líneas Para que las enumeren Tienen que irse aquí A la opción de View Y aquí le dice Show Line Numbers ¿No? Le pican Y ya les enumera El número de líneas En cada celda Pero por default No lo hace ¿Qué otra desventaja tiene? Pues esto no es tan flexible Como para escribir código ¿Se acuerdan que aquí Les había enseñado Que hay maneras De por ejemplo Tener varios cursores Y editar la palabra Es varias veces O de justamente Escribir por ejemplo Voy a hacer algo rápido Escribir código En varias líneas Por ejemplo Si hasta aquí abajo Yo quisiera En todas estas líneas Escribir Escribo En tres líneas Simultáneamente O sea Esta clase de cosas Que un editor avanzado De texto Yo no les he enseñado A hacer estas cosas Pero les he comentado Cómo se pueden hacer Y esta clase de cosas Que hace un editor avanzado Como Visual Studio Code Acá no se hace tan fácilmente ¿Sí? Aquí no se puede hacer Tan fácilmente En teoría se puede hacer Y hay extensiones Para que eso sea tan poderoso Como esto Pero no es tan sencillo De hacerse ¿Sí? También involucra Que Que Perdón Que Instalen varios programas Y que hagan varias cosas ¿Sí? Aquí es directo ¿Qué otra cosa También pues Es más poderoso esto? Pues recuerden Que si yo escribe aquí Print Como esto tenía una Reconocer las cosas De Python Pues me dice Ah es la función Print Me dice cómo funciona Y me da mucha información ¿Sí? En cambio Si yo aquí por ejemplo Escribo la palabra Print No me dice lo mismo ¿Sí? No me escupe la cantidad De información Que me escupe Visual Studio Code Entonces Como ven Esta es una manera Mucho más profesional De escribir código Escribirla en un editor Como se los mostré Y correrla en la terminal Pues también es una cosa Más profesional ¿Sí? ¿Por qué esto no es tan profesional Como escribir código Desde el otro lado? Pues porque En primer lugar Para que ustedes Corran esto Para que ustedes Corran el Jupyter Notebook Y lo puedan ver Tienen que tener instalado Este programa De Jupyter Lab ¿Sí? Tienen que tener instalado Aquí busquen Tienen que tener instalado Esta cosa Que es Aquí está el proyecto Jupyter Y les explica Cómo funciona Esto de los notebooks Y bla 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 ¿Sí? Entonces Para que ustedes Tengan justo Todo esto Tienen que bajar Un montón de cosas A su compu Y no es tan fácil Nos tuvimos que meter A Julia Y hacer cosillas ¿Sí? Y hasta ahí Puede funcionar esto En cambio Hacerlo desde la terminal Aunque en Windows Fue problemático En general Es más fácil Y más directo Y como no tienen Que instalar más cosas Es como Se les pide Realmente Que se ejecute Un programa ¿Sí? Para que no se ejecute De manera interactiva Entonces Pues en la mayoría De los cursos Les comento Que les enseñan A instalar esto Y a correr el código Desde aquí Pero no les explican Qué está pasando En el fondo ¿Sí? O sea En el fondo Lo que está pasando Es que cada que yo Corro una de estas celdas Con el más O con el shift enter La compu Desde aquí Lo manda a una terminal ¿Sí? O sea Lo que está pasando aquí Cada paso Es que se está emulando La terminal Se está emulando Cómo se ejecuta El código Desde la terminal Entonces Pues es un poco tramposo Porque la gente Cree que aquí Se ejecuta el código En un lugar remoto O se ejecuta De alguna manera Pero no Lo que está pasando Es que El Jupyter Notebook Funciona de tal manera Que todo esto Lo manda a una terminal Te saca el output aquí O lo que está pasando aquí Y ya Y te permite hacer eso Varias veces ¿Sí? Entonces Eso es lo que está haciendo Esto en el fondo Es una aplicación Como más abstracta O más grande Que este código Se los manda a una terminal Y se los regresa ¿No? Y además Pues les permite Tener aquí Cosas escritas Que no sean código Y para que se vea bonito Y bla 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 ¿Sí? Se ve que esto es una herramienta Más didáctica ¿Cuál es un problema? ¿Por qué no me gusta Enseñarles A mí directamente A trabajar con el Jupyter Notebook? Pues miren Pues miren Esta cosa Se ejecutó Se ejecutó Pueden edit Pueden edit Pueden darle Delayed cell ¿Sí? O delayed cells O sea Aparece en plural Porque pueden escoger Más de una celda Si presionan Control O bueno Shift Y varias celdas ¿Ven cómo se pone en azulito Todo? Seleccionaron varias celdas ¿No? O por ejemplo Shift Y esta de abajo Seleccionan Entonces pueden darle Por ejemplo Edit Delayed cells ¿No? Y se borran Para añadir una celda Pueden presionar Este botón de más Y se inserta una celda Abajo Y así pueden insertar Las celdas que quieran Aquí cambian Entre si es de modo De markdown De texto O modo de código Bla 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 Y bueno Para borrar Pues aquí las van borrando ¿No? Las van seleccionando Con Control Y dando click Perdón Shift y dando click Y las borran Delayed cells Ahora ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Les había dicho Que cada que se ejecuta Código aquí Se manda un intérprete De Python En una terminal Y se le regresa El output ¿Si? Pero Si ustedes Vámonos aquí A una terminal Y estamos aquí En un intérprete De Python Si ustedes En un intérprete De Python De pin x Igual a 5 Todas las veces Que ustedes Quieran ver Cuánto vale x Va a valer 5 ¿No? Y pueden modificarlo Pueden hacer 5 más 3 Pueden definir Una r Que sea x Por x cuadrada Más c Etcétera 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 ¿No? Si ustedes Defienden aquí Por primera vez O en una lista De código Una variable x Y la usa Siempre va a guardarse Su valor en la memoria ¿Si? En esta ejecución Del intérprete O en todo esto Como un programa Siempre existe El valor de x Que vale 5 Y aquí pasa Lo mismo Si ustedes Hacen x Igual a 5 x Igual a x Más 6 R Igual a x Al cuadrado Menos 2 Etcétera Si se van a una celda Distinta Les guardo el valor De r ¿No? O les guardo el valor De x Y le dan print x ¿Si? O sea x es 11 Porque se me hizo como 5 Y luego lo aumenté en 6 Pero que pasa Si ustedes Por algún error En como escriben su código Borran esta celda ¿Si? Le dan aquí Seleccionan esta celda Y le dan Delayed cells Y vuelven a querer Correr esta celda De print x Lo hace bien ¿Si? No les manda Ningún error Por ejemplo Vamos ahora a definir Aquí una variable Aldo Igual a Este numerote ¿No? Bueno 500 Si ya que hay en otra celda Les pido que se imprima Lo que dice Aldo Me lo guardo ¿Si? O sea las celdas Todas están dentro Del mismo intérprete Las variables que defino Las cosas que defino Todas se guardan En el mismo intérprete Y luego pasa O un error Que les pasa A todos En los cursos De física computacional Es que Definen variables O definen cosas Que después borran Pero como se guardan En la memoria En el mismo intérprete Todas estas celdas En el orden que se ejecutara Les aparece aquí Otra vez ¿Si? Y lo pueden seguir usando Aunque en ningún lugar De su código De todo el código Que les aparezca aquí Este definido Lo que es la variable Aldo Se guardó en la memoria Ya De las veces De las otras 16 veces Que se ha corrido el código ¿Si? Y entonces lo pueden seguir Usando sin problema Ahora Eso pasa ¿Por qué? Porque cada que abren El notebook Se abre una terminal Y se empieza a contar Las veces que se ejecuta El código ¿No? Y se va guardando ahí Todo lo que se hace Bueno Hay una manera De que eso Se deje de hacer ¿Si? Hay una manera De que se deje De guardar Lo que estaban ejecutando Que se deje de Recordar todo el código Que ya corrieron Que es Picándole aquí En esta pestañita Que se llama Kern Esa cosa que Ese intérprete de python Donde yo mando Todas estas líneas A ejecutarse Se llama kernel ¿Si? Es el kernel del notebook Entonces Si yo aquí le doy Restart kernel Por ejemplo Me va a preguntar Si lo quiero hacerlo Y me dice justamente Las variables Se van a perder Le digo Reinicia el kernel ¿No? Entonces Este es como si Yo el intérprete Que tuviera aquí Lo cerrara Y habría De otro intérprete Entonces Si yo cierro El intérprete Donde yo estaba Trabajando con el x Y abro otro Y trabajo Y le pido Que me imprime El valor de x Me va a mandar Un error Me dice que x No está definida Porque yo definí x En otro intérprete ¿Si? En otro Ambiente de programación ¿Si? Y aquí pasa lo mismo Si yo corro Este código No hay ningún problema Porque aquí La única variable De la que utilizo Es x Y x Y la defino Pero si yo le pido Que me imprime El valor de aldo Me mando un error ¿Si? Así es como se ven Los errores Aquí están más bonitos Porque te los colorea Y me dice La variable aldo No está definida Entonces Este es un error Que les pasa A todos Absolutamente A todos En los cursos Definen variables Definen variables En su código Porque obviamente ¿Qué es lo que pasa? Que cuando les piden tareas En estos ambientes O les piden ejercicios Escriben mil celdas Borran las que tenían Código malo Y después dejan Las que tenían Código bueno Pero se les olvida Que justo en las que Tienen código bueno Utilizaron cosas De las del código malo Y así Y se hace un revoltijo Y se enreda Y al final Hacen un notebook Que cuando se los envían Por tarea Lo abren Y le empieza a correr Línea por línea Tiene estos errores ¿Si? De que definieron Cosas que borraron Pero cuando lo corrieron Si se pudo ejecutar Porque por ejemplo Si ya que si defino El aldo Igual a 6 Y lo corro Y ahora corro Esta celda Como no importa El orden Como el notebook Lo puede ejecutar Por ejemplo Primero esta celda Luego esta Y luego esta Aquí si entiende Que aldo está definido ¿No? Pero nuevamente Si yo lo reinicio Y ejecuto la de arriba Luego la de abajo Le mando el error Y luego la de abajo Pues no funciona ¿Si? Luego voy a volver A reiniciar Ejecuto la de arriba Ejecuto la La de acá Y ejecuto esta Y ya se va el error ¿Si? Entonces Esta clase de enredos De el orden Y la limpieza Y el orden De su código Los cometen Todo el tiempo Todo el tiempo Cometen esta clase De errores Entonces Por eso a mi No me gusta enseñarles A programar directamente En esto Porque se acostumbren Y porque hay muchos problemas Con utilizar estas plataformas Que no tienen nada que ver Con como se programa En la vida real ¿Si? Y también porque Pues justamente Esta clase de código Es más profesional Es el código Que se encuentra En ejemplos En internet Y en muchos otros lados Esta es una cosa Esta es una cosa más enfocada A hacer presentaciones Y código bonito Para exponer Y para aprender Este es código Para correr Realmente En una En una tarea De la vida real ¿Si? Entonces Esas son las diferencias Entre usar el Jupyter Notebook Y todo esto ¿Qué otra cosa No me gusta el Jupyter Notebook? ¿No? Por ejemplo Vámonos aquí a File Y le doy New Launcher ¿No? Vamos a hacer ahora Un Notebook de Julia ¿Si? Un Notebook de Julia Es exactamente igual Que el Notebook de Titles Nuevamente creo uno nuevo Lo creo bajo el título On Titles Le voy a cambiar el nombre Y ahora va a ser Primer Notebook Julia ¿Si? Noten que Aunque este Notebook Esta hecho para correr En Julia Aquí si lo busco En los archivos Tiene la misma extensión ¿Si? También es .ipnb Entonces Que sean de la misma extensión Hace que yo no pueda Distinguir entre Notebooks de Julia Y de Python O sea Aquí podría distinguir Entre ellos Por la extensión ¿Si? Y eso me permitía Además que Por ejemplo Estos programas Entre primo Python Y primo JL Me reconociera ¿Cuál de los dos Era el de Python Y cuál es el de Julia Y me resaltaría la sintaxis Aquí las extensiones Son iguales Y aunque aquí También se reconoce La sintaxis Por ejemplo Esta es una célula De código Esta es una célula De Markman Le pongo aquí Primer Notebook de Julia Aquí ya puedo poner Código de Julia ¿No? Print El n También me resalta La sintaxis También le pido Que me enseñe El número de línea Ya ven como Tengo que pedirle Esto del número de línea Para cada notebook A diferencia de aquí Que se lo defino Para uno Y lo hace para todos Puedo definir Println Hola Soy Pablo El profesor Puedo pedirles Que Justamente Que define una x Como El parse Es una función Propia de Julia Del int64 De Learn la línea Que les voy a explicar Que les voy a explicar Entonces este es un programa Para que simplemente Leamos un número entero Que le dé al usuario Y lo imprime ¿No? Entonces lo corro Como ven la primera vez Que lo corro Se tarda un rato Me pide que le dé un número entero Me aparece esta cosa De standard int De stdin Que no sé que sea Le doy el número entero Y me lo imprime ¿No? Entonces esto es igual Que exactamente igual Que el notebook De Python ¿No? Solo que ahora Las celdas de código Deben de tener Código de Julia Y no de Python ¿Si? Entonces Como ven Pues igual Son herramientas igualitas ¿No? Claramente Acuérdense Que cuando definimos El notebook Y creamos uno nuevo Le dijimos Que era o de Python O de Julia No puedo tener un notebook Donde tenga tanto código De Python Como código de Julia ¿Si? Entonces Voy a corregir esta celda Voy a borrar esta de aquí Entonces como ven Estas herramientas De los notebooks O de los Son Archivos interactivos Que les permiten Correr código Tener texto Hacer cosas bonitas ¿Si? Y son un poco menos Profesionales O enfocados En ejecución De alto rendimiento Como son los Archivos de texto Que corren De su computadora De una terminal ¿Si? Obviamente Esto es más bonito ¿No? Se ve más bonito En un navegador Es más claro Pero Tienen que entender Que cuando Usan un programa De este estilo Para crear código Lo que está haciendo Entonces Pues justo Lo mismo Correrlo en una terminal Y en un intérprete Pero ahora con una interfaz Más bonita ¿Si? Yo les enseñé Primero a hacerlo Todo desde una terminal Porque me parece Más valioso Que sepan Cómo se hace Realmente en el fondo ¿Si? Y porque Justo quiero que sepan Cómo correr esto O sea Quiero que sepan Cómo correr código De la manera más general ¿Si? Cuando la gente Le dicen Que ustedes saben Programar en Python O que saben Hacer programas de Python La gente piensa Que saben hacer esto De Python 3 Primo 17 Y ahí está ¿Si? O sea Eso es lo que la gente En todo el mundo Entiende Cuando entiende Que programan en Python Esta clase de cosas De los notebooks Y así Son todavía Poco conocidas Entre la comunidad Programadora De todo el mundo ¿Si? Lo que estamos viendo Lo que vimos En los días anteriores Es más general ¿Si? ¿Por qué vamos a pasar Ahora a la plataforma Del notebook? ¿Si? Pues porque la plataforma Del notebook Es más didáctica Digamos O más bonita Para hacer cosas De este estilo ¿Si? Para hacer Por ejemplo Para entregar una tarea Pues ustedes Aquí se puede Se puede hacer Mucho más bonita Una tarea Porque por ejemplo El cambio de título ¿No? Tarea 6 Aquí le ponen Tienen un título Más chiquito Su nombre ¿No? Juan Pérez Algoritmos Computacionales Grupo 3009 ¿No? Le ponen Profesor Aldo Facultad de ciencias ¿No? Una Y se ve bonito El texto ¿No? Ya después Ponen su código Y pueden poner Por ejemplo Aquí vamos Aquí vamos a añadir Una celda Que también va a ser De la mayoría Me ponen aquí Por ejemplo Problema 1 Queremos calcular La serie Entonces por ejemplo Ponen aquí El código Enlatex Y ya pueden poner Vamos a calcular la serie Espacios Definimos El siguiente ¿No? Y ya Aquí abajo Ponen el código Que van a utilizar Vamos a escribirlo bien Entonces por ejemplo Hacen aquí Def ¿No? Serie Tienen como valor N Entonces van a hacer Suma Igual a 0 Para calcular eso Pues con un ciclo For For In Range Ay perdón Aquí obviamente Para k igual a 0 Esto está mal definido Entonces voy a empezar En 1 Porque obviamente 1 entre 0 No está definido Pero aquí Desde el rango Desde 1 Hasta n más 1 Para que incluya El último valor Suma Es igual a Suma Más 1 Entre k ¿No? Vamos a cambiar La variable De la que hacemos El for por un k Que se acaba Y el for Y regresa Eso ¿No? Entonces corren el código No les dice nada Pero aquí pueden probarlo ¿No? Crean una nueva celda De marca Probaremos El código Y aquí Bueno Pues crean Abajo de esta celda Una nueva celda Perdón Yo ahorita utilizo Un comando de teclado Para crear esta celda Si quieren ver Los comandos Para crear celdas Pues aquí En las operaciones Al lado Les dice Cuáles son los comandos Y cosas Y yo ya me lo sé Pues porque llevo rato Trabajando con esto Pero bueno Entonces probamos el código Y aquí ponen Seria Ejemplo de 60 ¿No? Y ya Les corre este valor ¿Si? Seria ahora de 100 ¿No? O de 1000 Y así les van apareciendo Los valores Que se van calculando Para esto ¿Si? Entonces Si Como ven Esta presentación Es bonita Y a los profesores Y a alguna gente Nos gusta Para verlo Para ver sus tareas O para ver cosas ¿Si? Entonces en el futuro Lo que vamos a hacer Para las clases Es utilizar un formato Así para que el formato De cada clase Y de lo que aprendamos Pues sea más bonito Y porque pues Yo estaba dudoso De utilizar esta plataforma Para programar Y así Pero pues Leonardo Y la gente Que me aconseja Para como darles la clase Todos me recomendaron Que se los enganchamos Enseñara Porque pues es una herramienta Que se utiliza mucho En la facultad O sea en física computacional Prácticamente tomen Con quien tomen clase Les voy a enseñar A programar en esto O a usar este ambiente Y pues porque Les puede ser útil ¿Si? Porque Y también porque Para que Ahora que entramos A la parte de gráficas Algo muy bonito Que pasa aquí Es que cuando le pedimos Que nos enseñe una gráfica En el notebook Nos la enseña aquí abajito ¿Si? Nos la enseña aquí Como una imagen Mientras que una gráfica En la terminal No nos la puede enseñar En la terminal Porque hay puro texto Nos tiene que abrir Otra ventana Y se vuelve un relajo ¿Si? En cambio aquí Se ve mucho más fácil Bonito y sencillo Entonces por eso Realmente nos vamos a cambiar El notebook Para que puedan ver Gráficas de manera Más simple Y para que podamos Hacer cosas Y hacer cosas Mucho más simple ¿Si? Entonces nuevamente En Julia Es exactamente igual O sea Nuevamente vamos a utilizar Ahora En todas las clases Vamos a hacer Dos notebooks Uno de Python Y uno de Julia Para lo que hagamos Por favor Ah bueno Por ejemplo Otra limitación Comparada con el Con Visual Studio Code Es que aquí No puedo tener Dos ventanas ¿No? Hasta tres Aquí lo que puedo hacer Es pues justo Tener otro Copiar esto acá Y tener aquí Otro navegador Por ejemplo Sacarlo ¿No? Y tener aquí Ahora dos ventanas Del navegador ¿No? Y ya En una puedo tener El notebook de Julia Y en otra puedo tener El notebook de Python ¿Si? Que obviamente No es tan bonito Ni tan práctico Porque vean Si yo lo escribo aquí No se actualiza acá ¿Si? Tengo que darle Actualizar aquí Y tampoco se actualiza acá Tengo que guardarlo aquí Igual nuevamente Aparece la bolita Si no está guardado El notebook Y actualizarlo acá Para que me parezca Actualizado ¿Si? Entonces no es tan flexible Ni tan poderoso Como el editor Entonces bueno Por favor Este Esta clase Solo es de introducción Para que vayan Y instalen El JupyterLab Y puedan empezar A escribir notebooks Inténtenlo En su compu Acuérdense Vean este video Para ver Como instalar esto Y Pues prepárense Porque la siguiente O sea Procuren tenerlo instalado Ya O sea En esta semana Porque la siguiente clase remota Que voy a subir Vamos a empezar A utilizar esto Para hacer los programas Y de aquí Y de aquí a que Acabo el curso Vamos a utilizar Este herramienta Para escribir Todos los programas Que hagan falta Entonces ya Deben Deben de tenerlo Instalado Por favor ¿Si? Entonces bueno Con esto Concluimos la clase De hoy Si quieren más Información Sobre el proyecto Jupyter Pues justo escriban Project Jupyter En Google E investigan Aquí todas las cosas Que les salen Al respecto ¿Si? De hecho Algo útil Es que si ustedes Se van aquí A Project Jupyter Si ustedes No quieren tener Que instalar Todo esto En su computadora Para correrlo También hay una manera De correrlo Aquí si se van a Try it in your browser Y le dan click Aquí les aparece Try Jupyter Lab ¿Si? Si le pican Se van a meter A esta página Y va a tardar Un rato Y va a tardar Un rato Y va a tardar Un rato En correr Pero eventualmente Esta página Los va a llevar A la misma Interfaz Que yo estoy Utilizando ¿Si? Voy a aumentar El zoom Para que se vea Bonito de nuevo Aquí está La interfaz Para un notebook Pueden crear Nuevamente Aquí Un nuevo launcher Y aquí pueden crear Notebooks de Python O de R O de C Pero no se preocupen Pueden crear Unos de Python Y pueden trabajar Con el notebook Aquí si en línea Esto si es en línea Una computadora Donde Pues está remotamente Vean que si le quito El internet a mi casa O el internet a mi computadora Y intento actualizar esto Y ahora si me va a decir Que no se puede conectar ¿Si? Bien Me dice que no se puede Conectar al servidor Entonces bueno También Se puede acceder en línea Esto No es tan simple Por lo general Les recomiendo Más instalarlo En su compra Igual para que tengan Ahí todo Con lo que necesitamos Trabajar Entonces bueno Instalen por favor Este programa Y asegúrense De que funcione bien ¿Si? Entonces bueno Esto es todo Lo que les tengo que mencionar Por hoy Espero que Esta clase No les haya parecido Tanta idiosa Y pues ya Les subiré otro video Para que trabajen Ya con esto Y empiecen a hacer gráficas En el transcurso De la semana Cualquier duda Por favor Ahí está el slack De la clase El chat Nadie se ha metido Déjame reactivar El internet Aquí en el slack De algoritmos computacionales No encuentro Solamente hay Ocho Que están En el chat Actualizado Y que se la pasan Platicando Por favor Necesito que se metan Más Para que todos Estemos en contacto ¿Si? Porque seguro Les van a salir dudas De como instalar Esto bien Entonces por favor Métanse al chat Para que podamos Estar en contacto Más pequeño ¿Si? Entonces aquí se acaba La clase Nos vemos Espero que estén bien Por favor cuídense No salgan de mis casas Si quieren Saben que si quieren Platicar sobre La contingencia Se sienten preocupados Ansiosos Y no les está yendo bien Siguiendo el curso Remotamente Saben que pueden Ponerse en contacto Conmigo y con Leonardo Y podemos llegar a reglos Podemos platicar Podemos ayudarles De alguna manera Entonces Pues ahí estén Al pendiente Por favor ¿Si?